Regresamos con más informaciones. Se está realizando una intensa búsqueda a un delincuente que comete robos de manera frecuente en buses interurbanos. Abelino Martínez nos va a contar más sobre esto. Abelino. Hola Abelino. Hola, buenas tardes. Patricia Humberto, también saludarlos a todos en sus casas. Este sujeto fue captado infraganti por una pasajera de uno de los buses interurbanos en el que constantemente estaría cometiendo delitos. Básicamente lo que hace este sujeto es cometer el vulgar cartereo. Así es, al menos como se le conoce coloquialmente a este hurto, si es que hay violencia en los hechos podría eventualmente calificarse como un robo por sorpresa. Es por eso que finalmente también estos sujetos pueden actuar de manera descarada y prácticamente impune. Porque al ser un hurto solamente tienen como penalidad 60 días de cárcel, lo que por supuesto finalmente no se hace efectivo debido a que todas las penas menores de 5 años en nuestro país no presentan cárcel. sino que finalmente estas personas quedan firmando o realizan algún tipo de ayuda a la comunidad. Sin embargo, este individuo ha sido sorprendido por lo que nos decían conductores y también varios pasajeros de las líneas de buses interurbanos constantemente robando. Lo que hace básicamente es carterar a las personas, se coloca cualquier tipo de ropa en sus manos y es así, ocultando sus manos, que él logra finalmente abrir los cierres de las carteras de mochilas de los pasajeros que van de pie. Y en esta oportunidad fue captado por una pasajera de estos buses quien decidió encararlo. Pese a que muchos nos decían que prefieren no hacerlo porque en algunos casos estos individuos portan armas de fuego, también armas blancas. Y ya hemos visto situaciones anteriores en donde personas se han visto complicadas por finalmente tratar de funar, por decirlo de alguna manera, a estos sujetos. Es decir, de dejarlos en evidencia. Veamos un poco el ambiente de lo que sucedió en este bus interurbano. Además, estas imágenes fueron compartidas también por una de las afectadas a través de las redes sociales. ¿Qué estoy haciendo? Nada. ¿Anda ahí robando? ¿A dónde? Mira, le abriste la mochila. ¿No ando robando? Mira, le abriste la mochila, amiga. ¿Vinés con la mochila abierta? No, no, yo te estaba mirando, estoy grabando acá. ¿Ah? ¿Estás segura? Sí, pues si yo te vi. ¿A dónde la viste? Yo tengo mi teléfono aquí. No, si está con el polerón ahí en la mano de la chica. Pero es que me lo saqué porque tengo calor. Ah, ya es que soy buena. Yo no te he llamado. Pero revisa si te sacó. Revísate. No, sí, la puse recién. Cuando trabajábamos antiguamente, con los sedán, sí se daba. A veces, por ejemplo, se descuidaba un poco con la piscera, sacaban la mano de la chica y salían arrancando. Pero aquí no sé, esperemos que no pase eso. Yo estaba pendiente de cualquier cosa, como tenemos cámara. Entonces, si hay algo así, veíamos al tiro de un guardia que venga para acá, qué sé yo. Se tocaba aquí a varios compañeros. ¿Qué suben pagando el pasaje? Como un pasajero normal. Entonces, uno ya ahí no puede hacer más nada. Porque hoy en día uno sabe que puedan andar trayéndose. Alguna pistola. Uno no sabe. La gente no... Prefiere no meterse. No hay ese sentimiento de querer ayudar al afectado. El tiempo atrás me asaltaron unos, así, unos venezolanos. No sé qué eran ahí en la carretera. Pero hace como tres, cuatro, cinco meses atrás. ¿Cómo fue eso? No, ellos se subieron ahí en la 14 de la fama. Y pagaron su pasaje nomás. Y se bajaron allá antes de llegar a Cañaveral. Y ahí sacaron pistola y asaltaron. Muchas veces se han subido aquí en Catarse la Fama, San Ignacio. Se suben mucho a hacer carterazos. El modo de operar de estos individuos es, primero, pasar inadvertidos. Ellos suben al bus e incluso cancelan su pasaje. Buscan y esperan buses que vayan, por lo general, llenos. Ya que así pueden actuar de manera más fácil. Lo que hacen es colocar, básicamente, una prenda de ropa entre sus manos. Y al ocultarla, finalmente, ellos logran abrir los cierres de mochilas. También logran abrir carteras y se roban, por lo general, celulares y billeteras. Nos decían los pasajeros habituales de este tipo de recorridos que van hacia las comunas aledañas a la capital. Básicamente, que estos sujetos actúan a diario. Y cuando muchas veces son encarados, han reaccionado de manera bastante violenta. Es por eso que no es recomendable hacer lo que hizo esta muchacha, que es, básicamente, encararlo a viva voz. Nos decía, carabineros, que la recomendación es llamarlos a ellos. Dar todas las características del bus, el lugar por donde está transitando. Incluso carabineros nos decía que podrían, eventualmente, detener al bus, interceptarlo y, finalmente, así poder detener a este tipo de individuos. Pero por ningún motivo enfrentarse a ellos, porque muchas veces se portan armas blancas, también armas de fuego. Esto fue lo que nos dijeron varios de los pasajeros de estas líneas que se ven afectadas por estos carteristas. Porque a todos nos cuesta. Entonces, lo más fácil, apoderarse a los ajenos, no corresponde. Por algo, uno tiene que trabajar, porque las cosas no caen del cielo. Y resulta que la gente, cuando los pilla, ¡ay, pobrecito, no les peguen! Pero cuando le están robando, ahí reclaman. Muy malo, porque a uno le cuesta. Y es bueno que anduviera gente de civil, vigilando. Inclusive, a la vera del camino, los asaltan de la AMPA. Y después se bajan a la mitad del camino, no vas, pues. Malo, malo, muy malo. Pues por eso hay que tener bien quiénes son. Cacharlos bien, porque uno ya conoce casi la mayoría de la gente que suba al bus. No, no me parece muy mala onda, porque los pasajeros tenemos que viajar todos los días, y estamos inseguros, no tenemos algo que nos garantice que vamos a llegar sano y sano a nuestras casas. Los expertos en derecho nos decían que este tipo de robos está tipificado como básicamente un hurto. Es por eso que, y teniendo una penalidad tan baja, estos sujetos vuelven y lo cometen reiteradamente. Ni siquiera la reiteración sirve legalmente para que estos individuos queden detenidos y puedan ser sacados de las calles. En el único caso en que la ley contempla eso es cuando estos sujetos aplican violencia. Es por eso que también rara vez actúan de manera violenta, sobre todo al interior de los buses, donde más personas también podrían eventualmente detener esta situación. Eso sí, cuando van armados, ya sea con armas blancas o con armas de fuego, nos decían varios pasajeros, lo hacen. Y es por eso que también el llamado de la autoridad es básicamente a denunciar, a llamar cuando la persona va en el bus, avisar a carabineros la situación que está ocurriendo, y carabineros podrán eventualmente interceptar este bus y detener a estos individuos, pero lo mejor es no enfrentarse a ellos, dado que podría ser también peligroso para todos. Claro, es importante esa recomendación porque se entiende la impotencia de la persona de querer reclamar, de querer encararlo, pero el riesgo más aún al interior de un bus que no sabes cómo va a reaccionar, no tienes dónde arrancar, es complejo, así que es importante esa recomendación de avisar a carabineros porque eventualmente pueden interceptar el bus y poder solucionar el tema. Avelino Martínez, muchas gracias por esta información. Buenas tardes. Gracias Avelino. Claro, que podrían tener algún tipo de conexión con la comisaría más cercana, etc., para poder interceptarlos. Y lo que conversamos también, las cámaras. Hay o no cámaras al interior de esos buses, se paga todavía en efectivo. Con mayor razón decías tú, y es verdad, porque claro, hay efectivos circulando al interior del bus. Bueno, vamos a otras informaciones. Vamos al frío, se hace frío, y el frío tras la lluvia ha provocado que muchas personas salgan a abastecerse de parafina, la venta se ha disparado en estos últimos días, Javier Salazar nos va a contar más. Javiera, buenas tardes. Claro, buenas tardes, chicos. Como ustedes señalaban, ya comienza el frío y las personas se empiezan a calentar, a calefeccionar sus domicilios. Como siempre, la parafina es justamente el combustible que más suelen utilizar para poder calentarse durante este invierno. La parafina hoy en día se encuentra en un precio alrededor de los 850 hasta los 1.100 pesos el litro. Una parafina que obviamente es el combustible más usual y más económico en este momento para poder calefeccionar justamente los hogares. El pasado 11 de mayo la Cámara de Diputados aprobó justamente el proyecto de ley para estabilizar los precios del petróleo. Para ello es que la parafina se mantenga más o menos en estos 1.000 pesos, debido a que el año pasado justamente vimos que el promedio de la benzina del litro de parafina se encontraba exactamente entre los 1.250 pesos. Hoy día, según incluso la Comisión Nacional de Energía, a través de la página parafinaenlinea.cl, pudimos estar en la bencinera más económica de la región metropolitana, que justamente se encontraba en Calera de Tango. Ahí pudimos encontrar que el litro de parafina se encontraba en 846 pesos. Sin embargo, la máscara también en la comuna de Maipú se encontraba eso de 1.130 pesos aproximadamente. Pasamos a escuchar entonces algunas de las impresiones de los consumidores que todas las semanas tienen que abastecerse de parafina. Sí, yo uso. ¿Y cuánto cuesta por acá en Calera de Tango? Bueno, a mi esposo le costó 800 y tanto el litro. Y bueno, la calefacción lo hicimos por eso, porque no podíamos usar con leña. Pero sabe que, bueno, ahí está el precio, y ese precio lo respetaron cuando vino mi esposo y compró harta parafina para pasar el invierno. ¿Cuánto compró? 3.000 pesos para hacer el vidrio en lleno. Pero aprendimos a adecuar, por ejemplo, en la mañana o en la noche de un rato, y después se apaga. 3.000. ¿3.000 pesos? ¿Cuántos litros le alcanzó? No me di cuenta, como 8.40 el litro. Bien, 8.40 así está bien aceptable, cada 3 días, cada 3 o 4 días, dependiendo del clima. Bueno, nosotros vivimos acá, pero no se pueden usar salamandras porque controlan el asunto de la leña. ¿Al mes cuánto cree que gasta en parafina? Como 12.000 pesos. Claro, hoy pudimos hablar con distintas personas que nos señalaban que, por ejemplo, al mes están promediando entre 30.000 a 80.000, dependiendo de la cantidad de calefacción que usen a diario. La recomendación por parte de las autoridades es ingresar a esta página del gobierno, que es justamente parafina en línea, y poder revisar el valor que hay en distintas benzineras del país, de la región, para poder siempre ocupar la economía, economizar y, sobre todo, ocupar los precios más económicos para calentar los hogares. Ese es un muy buen consejo parafina en línea.cl. Muchas gracias, Javiera, que estés bien. Gracias, Javiera.